¡Ay, ay, ay! ¿Cómo están, gente? Buenas noches, espero que tengan. ¿Por qué buenas noches? Porque me aseguraré de que esta serie sea subida por la noche. Esto lo quería intentar porque bueno, estamos en octubre, el mes del terror junto con noviembre, vamos a llamarlo de esa manera. Y quisiera traer Resident Evil 4. ¿Por qué? Porque como tú sabes, va a llegar el remake de este videojuego en el 2023, como por mediados del 2023. Entonces me gustaría que para ese entonces nosotros ya hayamos terminado este videojuego aquí en el canal. Para los que no lo conocen, que quizá lo dudo mucho que alguien no conozca este juego. Y si es el caso de que no lo conoces, pues me gustaría que lo conocieras conmigo porque fue el primer juego de Resident Evil que jugué. Este, no sé por qué aquí, aquí. Fue el primer juego de Resident Evil que jugué, partida nueva. Desgraciadamente nunca me lo he acabado aquí. Me lo acabé muy... Resident Evil 4. Precioso. Ahorita te cuento. Vayamos a la cinemática. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Corneo, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you're crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission. Ah, it's freezing. So cold all of us at it. That must be my imagination. Sorry, it took so long. Sorry, it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow, I thought you'd be a little older. Saw the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Antes de empezarte a contar nada, quisiera dejarte por aquí en pantalla una imagen de una película de Leon S. Kennedy, que es este protagonista que tenemos por aquí. Te voy a dejar en pantalla el nombre de la película y una imagen, porque te la recomiendo bastante. Es muy entretenida. No es de humanos, es de caricatura. Entonces, por si no la conoces, te la recomiendo mucho. Ahora sí, este juego me lo llegué a acabar muchas veces en su momento, pero claro, fue en versión piratilla, todavía no lo tenía. Y aquí, ya una vez que lo adquirí a mi biblioteca de Steam, nunca me lo he acabado, nunca. Una vez intenté acabármelo, pero la verdad es que se me cerró solo el juego y me dio hueva otra vez volver a empezarlo. Porque ya estaba en la parte final del juego y para que se me haya reseteado de esa manera. Entonces, me dio mucha flojera. Ahorita estoy probando un poco los botones. ¿Con qué botón sacaba el cuchillo? Listo, creo que ya está. Mira, empezamos con este y el otro se nos fue. Pues ni modo. Uy, ahí hay otro. No me acuerdo cuál de los dos era el que tenía el loot bueno. 200 pesetas. Espinel, al parecer este era el que tenía el loot bueno. Bueno, aquí recargamos un poquito. ¿Cinemática? Ah, sí, ahí está. Mira, yo no soy ningún conocedor de la saga de Resident Evil. Como te decía al principio del video, este fue mi primer Resident Evil que jugué. Yo nunca jugué el Resident Evil 1, ni el 2, ni el 5, ni el 6. Ni siquiera el 7 lo he jugado. El 8 tampoco. El 7 lo conozco, pero no sé, nunca me ha llamado mucho la atención. Sí tengo interés de jugarlo, pero al menos, no sé, no sé por qué nunca lo he jugado. El Village, que fue el último que salió. Espera un momento. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Todo bien? Hay un local hostil. No tenía la opción de neutralizarlo. Hay todavía otros alrededor del área. ¡Suscríbete y empecé hacia la ciudad! ¡Tengan todas las medidas necesarias para salvar al sujeto! Entendido. ¡Perfecto! Ahora saltamos. ¡Rayos! No me salió. Mala idea intentar hacer esto. Muerto. ¡Qué bueno! ¡Oh! Eso estuvo muy cerca. 1200 pesetas. No me acostumbro muy bien a la cámara, ¿eh? Ya estaba muy desacostumbrado a este tipo de juegos. Pero vamos a intentar no moverla mucho porque igual también ustedes se pueden marear y no es lo que pretendo. Ya no me acuerdo qué te estaba contando, ¿eh? Ah, sí. El Resident Evil Village, que fue el 8. No lo he jugado, pero tengo entendido. Mira, aquí está. 9 horas de juego. Ya andaba por el final del juego prácticamente. Ya estaba a punto de llegar a... Pues es que no me acuerdo de su nombre. El jefe final. Dejémoslo ahí. Vamos a guardar datos aquí. Vamos a guardar datos aquí. Y el Village está un poco inspirado en este Resident Evil, en el 4. Espera un momento. Bien hecho. Simplemente ese cuervo es al que bajamos porque tiene esta granada de mano. Hay que recogerla. Liberamos al perrito. Ah, qué buen juego es este, la verdad. Yo me sabía todos los secretos de memoria. Como por ejemplo esta hierba roja que está por acá. Quizá ya se me pase alguno que otro, pero creo que aún confío en mi habilidad de recordar casi todo. Entonces yo espero que también esto te sirva como a modo de guía. Muerto. Ah, no me dio nada. Continuamos. Desde animales hasta enemigos que nos pueden dar un luteo bastante interesante. Por acá. Yo sé que los primeros videojuegos de Resident Evil son bastante populares y muy queridos por la gente. Pero no sé, yo créeme que cuando tenía el PlayStation 1, cuando recién salió el PlayStation 1, jugué, no me acuerdo si fue el 1 o el 2. Me comí de lleno ese golpe. No los puedes atacar, no desperdicies balas en ellos. Enemigo. Sal, colega. Brazo. Ah, Lord Sadler. Ah, Lord Sadler. Sí, ese era el nombre del jefe final. Sadler. Tomamos esto. Y ahora viene una de las partes más difíciles del juego, claro, en el inicio. Que espero contar con la habilidad necesaria para pasarla de manera correcta. Se puede pasar, pero solo hay una manera correcta de pasarla. Lo más probable es que muera aquí unas sesenta y tantas veces, ya verás por qué. Lo primero que tenemos que hacer, mira, ahí están los aldeanos, este es el primer pueblo con el que te topas. Se supone que aquí debemos de venir a recolectar información de dónde está Ashley, la hija del presidente. Pero la verdad es que nadie me va a decir nada. Todos son borreguitos a nombre de Sadler. La verdad no creo tener la habilidad para hacerlo ahorita la primera. Nos venimos corriendo por acá, por todo este lado. Ahora por aquí a la izquierda. Para encontrarnos con ese tipo de ahí. Uy, su madre. No deberían de estar esos dos ahí. Atácame. Lo maté. Conseguimos el rubí. Uf. Corre, 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 que nadie te pueda alcanzar. No me podrás atrapar. No, 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 no. Amor y paz, por favor. Vayan por detrás. Vayan por detrás. ¿Por qué? Es circo. Vayan por detrás. ¡Rayos, rayos, rayos, rayos! ¡No puede ser, gente! ¡Más pendejo no puedo estar! A ver, que no panda el cúnico. ¿Cómo se fusionaban las cosas aquí? Mover objeto, creo que era así. ¡Excelente! Ahora colocamos esto así. La escopeta tiene balas. Tenemos una granada de estas que no me gustaría utilizar por nada del mundo. A menos que sea muy necesario. Espero no morir, gente, de verdad. ¡Corre, corre! ¡Que nadie te pueda alcanzar! ¡Corre, maldición! Vamos a tener que venirnos a un punto neutro, como este. Aguanta un golpe más, creo. ¡Corre! 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 No te creo. ¡Corre! 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 Tan bien que iba, gente Apreté la ID de inventario Y se quedó parado el personaje No abrió el inventario Me van a regresar desde el inicio Vaya, tan bien que me habían salido las cosas Ahorita para obtener el rubín ¿Por qué hice esto de ir primero Por el tipo de la sierra que está acá? Porque él guarda un rubín Como viste que lo tomé al principio Ese rubín vale 10 mil pesetas O algo así, no sé si vale más O vale quizá 8 mil Entre 8 mil y 10 mil Pero el dinero es muy importante al inicio del juego Porque te permite comprar mejoras para las armas Te permite comprar mejores armas Por supuesto Mira Ah, ya vi por qué no me abre el inventario Es que Genial Este es el rubí Ataca Con cuidado Saltamos la escena Porque ya la conocemos Te voy a hacer picadillo Te voy a hacer picadillo Uno menos Más o menos Ya me estoy acostumbrando a la cámara ¿Eh? ¡Aú! Eso dolió Qué costumbre de presionarla ahí para abrir el inventario, en serio Es contabulación, por favor Cinco, cuatro, tres Diez mil pesetas Vamos, vamos, vamos Ok, están subiendo Uy, uy, uy Quieren darse prisa, por favor Rayos Avanza Perfecto Muy bien, ahí los quería a todos Oh, la campana Es hora de rezar Tenemos que irnos Lord Suttler ¿Dónde está todo? ¿Bingo? Resident Evil 4 Se puede decir que todo lo que vivimos hasta el momento fue el intro El agente muerto que dice que encontró es este tipo que está acá No creo que sea uno de los que haya venido con nosotros Yo creo que es otro Si hubiera venido conmigo Te digo, creo que es otro Porque a los otros tipos que venían con nosotros los vamos a encontrar nuevamente en un lago Ahorita ya lo vas a ver Mientras tanto volvemos a subir la escalera para tomar todo el luteo que nos dejaron los enemigos Un punto importante que creo que se debe resaltar de los primeros Resident Evil Te digo, no he jugado el 7 o el 8 Pero algo importante que se puede rescatar de los primeros Es que no puedes agarrarte a disparar a lo loco Como si no hubiera un mañana Ejemplo, si yo hubiera usado la escopeta Para disparar todo el rato a los enemigos Pues es fácilmente Perfectamente probable De que yo me quedara sin balas Y pues entonces a ver cómo te defiendes después, ¿sabes? No es lo más ideal Por eso no me agarré a disparar a lo loco con la escopeta Y mejor me vine a un sitio donde estuviera más seguro Sé que no estaba del todo seguro Pero por lo menos ahí no me podían llegar de otros lados Podía controlarlos bien Y esa era mi intención Ahorita vamos a arreglar un poquito esto Pues ya, yo creo que esto acá Y esto acá Tenemos solamente una bala de pistola Y me tengo que acostumbrar a que el inventario de aquí de este juego No se abre con la I, sino que se abre con el tabulación ¿Por qué no me he curado todavía? Porque aquí vamos a encontrar Varias plantas como estas Hierba roja De hecho, creo que me salté una hierba verde por acá Sí, ahí está Hierba roja Aquí te recompensa mucho Buscar Tienes que buscar para que te recompense el juego Y te dé cosas Pues que normalmente no encontraría cualquier jugador Que sea muy distraído Y que no le dé prioridad A pues digamos Buscar la máxima eficiencia al inicio del juego Por acá hay otra hierba roja Después por acá encontramos balas ocultas Que están justamente aquí Por acá, aquí Ah, mira Es una hierba oculta Entonces las balas ocultas deben de estar por este lado Venimos acá Con permiso Justamente aquí Balas de pistola oculta, ¿lo ves? Es tan bonito este juego Porque te encuentras Luteo por todos lados Y ahora A revisar en esta casita Que a veces salen balas de escopeta Tú te puedes hacer Hay muchas formas de pasar esa escena Que acabamos de vivir Puedes venirte a refugiar estas casas Y poner muebles De hecho, ese mueble está para que lo pongas Detrás de esta puerta Y que intentes aguantar la horda Pero la verdad es que es muy complicado ¿Por qué? Porque al momento de que tú rompes este candado Pues te encuentras con un cuarto encerrado Sí o sí estarías obligado A disparar balas de escopeta aquí adentro Si quieres sobrevivir A la tremenda horda de enemigos que están Y no te preocupes Que no te van a salir dos tipos de sierra En caso de que no mates al primero que yo maté Lo ideal es que en este evento Solo te salga un solo tipo de sierra Pero si no vas y no matas al que está ya Que yo me fui por él al inicio Si no vas y no lo matas Estarías desperdiciando 10 mil pesetas Eso es mucho dinero al inicio del juego Ahora nos subimos por acá Vamos a encontrar balas de escopeta aquí en la cima Te digo a pesar de que tiene mucho tiempo Que fue la última vez que lo jugué Lo jugué créeme que tantas veces Durante tanto tiempo Que me sé este juego de memoria gente Ahora por donde nos faltan Nos faltan dos casitas Una es esta Y la otra es a la izquierda Por el camino de la izquierda Ahorita nos curamos No te preocupes Abrimos esta puertita Reventamos por aquí 1100 pesetas 10 balas de pistola Me debería de salir aquí una granada de fuego Sí Granada incendiaria La tenemos Él es Lord Sadler El jefe El jefe final se podría decir Y el líder de toda esta secta Que nos está atacando La historia es bastante interesante Tengo entendido que La historia de este Resident Evil 4 No es canon de ningún tipo Con la historia original de Resident Evil Simplemente es una Digamos historia alternativa Quizá para darle protagonismo A nuestro personaje Leon F. Kennedy Granada cegadora Las granadas cegadoras Muchas podrían pensar Que no sirven para nada Y en sí Generalmente solo Cegan al enemigo Como su nombre lo dice Son granadas cegadoras Pero tienen una Utilidad bastante Bastante importante Créeme Ah sí Me falta revisar aquí Destruimos por ahí eso Y lo que me falta Son estos dos barriles Pensé que iba a salir munición Porque generalmente Sale munición al romperlos Pero que me den dinerito Pues tampoco me parece malo Creo que ya Llevamos todas las plantas Todo lo que tenía que salir La granada cegadora La granada cegadora Va a ser muy muy importante Por eso yo te diría Que no te la gastes Yo me gasté dos granadas explosivas Cosa que no debí haber hecho Porque las voy a ocupar Créeme que las voy a necesitar Ojalá nos encontremos Por lo menos dos En el camino Coger munición de pistola Sí Y tomamos la orden de alerta ¿Qué dice? Orden de alerta Recientemente se nos ha informado De que un agente Del gobierno de los Estados Unidos Ha llegado al pueblo Para investigar No permitan Que se ponga en contacto Con el prisionero Para los que no lo sepan Tenemos al prisionero En casa En una casa abandonada Más allá de la granja Se llevará a un sitio Más seguro en el valle En cuanto podamos Y permanecerá allí Hasta nueva orden Entre tanto Impidan que la gente Usme por ahí Ignoramos como El gobierno americano Ha podido descubrir El pueblo Pero estamos investigando Sea como sea No creo que una intrusión En este momento tan crucial Se trate de una coincidencia Percibo la presencia De una tercera parte Distinta al gobierno Involucrada aquí Compadres Permanezcan alerta Vuestro alcalde Vitores Méndez Pues el méndigo De Vitores Méndez La verdad está Complicado de vencer Si te soy honesto Nunca intenté vencer A los jefes Por medio de balas Siempre usaba El lanzacohetes Entonces Va a ser un poco Complicado Vencerlos Ya te digo Si es que lo intentamos Por medio de las balas Vamos primero Por estos tipos Creo que son tres El otro sujeto Está justamente aquí Lo siento Mil disculpas Vaquita No era mi intención Mil cien pesetas Todo esto está podrido Por cierto Pero acá atrás Granada incendiaria No tengo tanto espacio En el inventario Para hacer esto Saben Uno de quince Son medallones Que te obsequian Un arma gratuita Más adelante Por acá Había también barriles Mil pesetas Ahora vamos por el reloj Que está de este lado Lo primero que tienes que hacer Dispararle a eso Y ahora Al reloj Porque si primero No cierras la tapa De este pozo El reloj cae Se ensucia Y pierde valor Aquí dice Colgante de perla Normal Pero si dejas que se caiga Diría colgante de perla Sucio Por eso no permitas Que se te ensucien Y pierdan su valor Los objetos Acá tenemos El segundo medallón Como salto Ahí está Los medallones azules 15 medallones azules 7 en la granja 8 en el cementerio Aquellos de vosotros Que destruyan 10 medallones o más Recibirán un premio El resto Es ilegible Bien Tenemos dos ¿No? Ahí hay Otro Con mucho Ahí está Tres No ¿Quién se movió? ¿Quién gritó? Ah, ya sé Es el tipo de aquí adentro ¿Me das algo? No Entonces Llevábamos tres medallones Estas gallinas Son bastante molestas Deberían de darme Algún huevo de oro ¿Cuatro? ¿Qué? ¿Hay otro? Todavía no me termino De acostumbrar A esto En serio A la cámara 1400 pesetas Por este lado Ah Estos suelen abrirse Una espinela Espinela Munición También deberíamos De poder encontrar Aquí abajo Aquí precisamente Ah Dinero En lugar de munición Esta vez no tuvimos suerte Y ahora Ahora sí Yo creo que Vamos a curarnos Dirás ¿Por qué no te curabas antes? Mira Hay varias combinaciones De plantas Aquí en este juego La primera Es hierba verde Con hierba roja Te restaura Totalmente La salud La segunda Hierba verde Con hierba amarilla Te restaura Parcialmente La salud Y te aumenta El límite De tu salud Actual Por ejemplo Ves que en la esquina Inferior derecha Donde está parpadeando En amarillo Y la cantidad De balas que tengo Es mi salud Ahí estás viendo Una línea blanca Que está en diagonal Al número uno ¿La ves? Esa pequeña línea blanca Indica el límite De mi salud Actual Si yo me como Una combinación De hierba verde Con hierba amarilla Esa barrita blanca Va a aumentar Digamos Al siguiente cuadrito Y eso me da Todavía más Rango de salud Para mí Hay otra Tercera combinación Y es juntar Por ejemplo Esta sustancia Que ya tiene La hierba verde Y la hierba roja Ponerle una hierba amarilla Lo que provocará Que nos aumente El rango de salud Que nos cura Totalmente Y pues ya Serían los únicos Efectos que tendría Aquí es donde No sé si usarla Porque debes Porque debes De tener cuidado Y cabeza Al momento De usar tus cosas Vamos a combinarla Yo creo Hacer esto ¿Ves? Ya son los tres tipos Y tiene tres funciones Ah Lo que no sé Es si comérmela Yo creo que sí Pues no tengo de otra Vamos a seleccionarla Usar ¿Ya viste? Me aumentó poquito La línea verde No es la mejor De las opciones Yo me habría esperado A tener la salud En rojo O a estar en peligro Crítico Antes de usar eso Pero prácticamente Ahorita lo usé Para que lo vieras Y porque luego Hay gente que me dice Oye me da toque Que no uses Estas cosas como debe O que no te cures O que no hagas Me lo han dicho En otros juegos Como Star Duval Y Terraria No en este Obviamente Hay 5 de 15 Ahora nos venimos Por acá Lo primero Que vamos a hacer Es destruir Los medallones Que andan por aquí 6 Ahí está 7 Me costó 4 balas Mucho cuidado con ese Decía 8 en la granja O 7 en el cementerio Creo que ya los tenemos todos Igual me puede estar faltando uno Pero no es muy problemático Que me falte uno Se puede En el cementerio Se consiguen los restantes Créeme Es muy fácil de hacer Esta jarra No la vendas Como ves Tiene 3 muecas Ahí en medio Muescas Hoyitos Agujeros Donde le van a entrar Joyas Que vamos a ir encontrando Poco a poco Por eso Cuando encuentres Este tipo de tesoros No te me desesperes Créeme que va a ser Mucho más conveniente Que seas paciente Y los vendas En el momento justo Por acá Ya que revisamos Toda la zona Creo yo Oh un huevo Un huevo Un huevo Un huevo Eso es lo que estaba buscando Porque la verdad Los huevos te ayudan bastante ¿Es de oro? Es de oro Ay No está mal Pero me hubiera gustado Un huevo normalito Ya que si te evitan Y te ahorran Hierbas Que puedes usar En otras cosas A ver ¿Dónde estaba el octavo? Oh acá hay otro huevo Por favor dime que este es normal Si Excelente Ya con esto Pues podemos defendernos ¿No había un medallón por aquí? Creo que ya no Ya son todos Vámonos De acá Desgraciadamente decía Siete en la granja Ocho en el cementerio Algo así Igual y si Vámonos ya ¿Que por dónde es el camino? El camino es por el portón principal Que ahorita te mostraré No había nada Entonces nos vamos para este cuarto Espinela Y dinero Que vamos a encontrar No pues Ah no si dinero Mil cien pesetas Entonces ya es todo No creo que nos falte nada Por esta zona Volvemos a subir Por la escalera Y ahora si Vamos a guardar la partida Porque en la zona que sigue Probablemente podamos morir Ya que no me acuerdo Del número de los botones Los número Los botones Al menos aquí en teclado Tienen numeración Por ejemplo Uno y cinco Dos y tres Entonces todo esto Se tiene que Interpretar En el botón correcto Asignación de las teclas Es que no me dice Mira No Y ya no me acuerdo De los números A ver El Z no sirve para nada El X Ni el C Va a estar difícil Gente Lo más probable Y lo más seguro Es que si muera Porque no me acuerdo De la numeración De los botones Y eso no viene Ningún instructivo Aquí dentro del juego Es esto Es esto Es aquí donde te digo Nos va a caer una piedra Desde el cielo Bueno no desde el cielo Sino que nos la van a lanzar Vaya lo cambiaron Ahora si me apareció Con botones Entonces si ha recibido Actualizaciones al juego Porque también me acuerdo De que no había Subtítulos En el juego Y yo eso era una de las cosas Que decía No hay subtítulos No hay suficiente nostalgia Que me obligue a jugar Pero ahora los subtítulos Están más claros Por todos lados Y también ya le cambiaron eso Antes era de botones De 1 y 3 Te digo Pero ahora ya lo adaptaron A teclado totalmente Que bueno Que no hubo necesidad De morir Aquí nos van a lanzar Dinamita Es peligroso Que juegues con dinamita Compañero Entonces vamos a esperar A que se adentre Porque ahí está la ventana Por donde entra Y nos va a venir A lanzar dinamita El sujeto Dije Dinamita El sujeto Y en serio Ese tipo de alado No se murió ¿Quién rayos Es el que Lánzalo No, 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 no Bueno, pues ¿Cuántos de estos había? Fuera trampa Espinela ¿Quién me lanzó La otra dinamita? Ah, ya sé quién es El que está aquí adentro Ahorita vamos a hacer Un pequeño truco Este truco Solo se puede usar Una vez No Dispara, dispara Dispara, dispara Dispara Excelente Hay que usar siempre Las herramientas Que tengas A tu alrededor En este caso La inteligencia artificial No es muy lista Que digamos Ni siquiera En la máxima Dificultad Ya que también Me he acabado Muchas veces El juego En la máxima Dificultad Entonces ni aún así Son muy inteligentes Que digamos Por lo tanto Puedes usar esto Siempre que quieras No hay ninguna pista Pero yo quiero Abrir el mueblecito No veo que haya nada Y por este lado Tampoco Fíjate Creo que aquí Encontramos La primer gema Que se va a incrustar En la jarra Creo A ver Aquí hay un tesoro No 700 pesetas El tesoro Que buscamos Está en un nido De pájaro Que está en uno De estos árboles Hay que revisarlos Porque es un nido De pájaro Te repito Me sabía Aquí estás Amigo Justamente Ojo de gato Ojo de gato rojo Sí Y si no me equivoco Nos vamos acá Llaves y tesoros Y este ojo de gato Le damos a combinar Y sí Son estos Los que se entierran acá Es ojo de gato rojo Amarillo Y verde Si no recuerdo mal Y esa jarrita Una vez que esté lista Creo que se vende Por 15 mil o 20 mil pesetas Una vez que tiene Incrustadas Todas sus joyas Por eso es importante Que ese tipo de tesoros Te los guardes Hasta el último momento Y le saques El máximo provecho Ahora sí Aquí Recargamos un poquito Pero espera ¿Cuántas balas nos quedan? Nos quedan Pues Yo digo que todas ¿No? A ver aquí Un poquito de acomodo Esto así Así Y pues Para ahorrar espacio Voy fusionando Estas cosas Listo Ah Y las granadas Por supuesto Bueno es que ya no caben El huevo dorado Lo vamos a vender Las Las granadas Incendiarias Sí las podemos ocupar Pero yo te recomendaría Que te guardaras Unas cuantas Porque las granadas Incendiarias Vienen muy bien Contra Vitores Méndez En su primera forma Antes de que pase Al modo mutante Entonces Por lo menos Me gustaría quedarme Siempre con unas tres El sujeto que nos vende También me gustaría Encontrarlo No creo que sea necesario Guardar en la máquina De escribir Detonamos eso Detonamos esto Otra hierbita verde Por cierto También se pueden mezclar Las hierbas verdes Entre ellas Pero no te lo recomiendo Porque sería un desperdicio A menos que no tengas opción Y que necesites Urgentemente espacio En el inventario Pues sí Ponte a combinar Hierbas verdes Y lo que vamos a encontrar Aquí es Cerca 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 ¿No es como ellos? No. ¿Tú? Ok. Solo tengo una pregunta muy importante. ¿Tienes una bebida? Tienes una bebida. Ese es Vítores Méndez, Elgar. El gran cheese. ¿Qué? Y murimos una sola vez. Que fue porque me quedé como tonto presionándola ahí. Creyendo que iba a abrir el inventario. Pero no era. No funcionó. Aquí guardamos. 44 minutos y vamos en este punto. No creo que esté nada mal. Fueblos humanos. Déjame darte nuestro poder. Pronto. Estás capaz de resistir este poder intoxicante. ¡Claro! 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 ¿Quieres decirme lo que está pasando aquí? Americanos, ¿sí? ¿Qué trae un hombre como tú a este lado del mundo? Oh, hey, easy, quien sea. Mi nombre es Leon. Ví aquí buscando a esta chica. ¿Se ve? ¿Qué, supuestamente ser un copo o algo? No, no eres el tipo. Tal vez. ¿Qué? Ok, déjame mirar. ¿Ela es la hija del presidente? Es demasiado bueno para mirar. ¿Quieres empezar a explicar? Los poderes psiquicos. No, estoy chico con ti, amigo. Escuché uno de los villagers hablar algo sobre la hija del presidente en la iglesia. ¿Y quién podrías ser? Me llamo Luis Serra. Yo era un copo en Madrid. Pero ahora soy un hombre que no es 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 un hombre. ¿Por qué te quitaste? Fuf, policía. Te metiste tu vida en la línea. No hay nadie realmente aprecio a ti suficiente por eso. Ser un héroe no es lo que se ha crecido para ser. No hay nadie más. Yo era un copo en mi mismo. Solo por un día, pero. Yo pensaba que era malo. De alguna manera, me logré hacerse involucrarse con el incidente en Raccoon City en el primer día en la iglesia. Eso es el incidente con el virus viral, ¿verdad? Creo que me hubiera visto un sample del virus en un lab en el departamento. Mmm. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Ahora imagínate cuando lleguemos a la pelea contra Jack Krauser. Créeme que va a ser un poco difícil porque no me acuerdo de las combinaciones estas de botones. Ya la primera sabemos que es X y C, pero la segunda, ¿cuál sería? Porque hay varias. El famoso buhonero va a ser, valga la redundancia, nuestro único, mejor y más querido compañero en este juego. Lo puedes matar, pero yo no te recomendaría que lo hagas, por obvias razones. Aparte de esta hierbita, creo que por acá podemos encontrar más cosas. Por cierto, esta zona está plagada de enemigos. Si te habrás fijado, extranjero, no sé si te habrás fijado en todos esos medallones azules que hay repartidos por el pueblo, eh. Dispara al menos a 10 de ellos y vuelve aquí. Tengo un arma personalizada que quiero que pongas. Mira, vamos a empezar a venderle cositas. Lo primero que quiero venderle es el huevo de gallina. Dirás, pero esto te puede curar. Lo sé, pero es mejor conseguir unas pesetas. Lo segundo que le quiero vender es el spray. No, el spray de primeros auxilios. 2,500 pesetas. Bueno, es que ahí nos vamos a aproximar a una zona. Lo ideal es venderlo, pero me lo voy a aguantar un poquito. El rubí que conseguimos de... Ay, que se me va la voz. Que conseguimos del tipo de la sierra al principio, 10,000 pesetas. Yo sé, yo sé. Vendido. El colgante también que conseguimos de él. Y la jarra de cerveza, que ya de por sí vale 10,000 con una sola gema. Pero faltan otras dos gemas. Entonces sí andaría valiendo unos 20,000. Las espinelas, tenemos 7. 14,000. Y creo que quizá... De momento es todo. Ahora comprar. El maletín mediano, por supuesto. Un poquito de espacio extra. El mapa del tesoro del pueblo. Estos mapas del tesoro sirven justamente para mostrarte los sitios. De las gemas que yo he estado encontrando. Por ejemplo, ese ojo de gato rojo. La... La... Tarra esta de cerveza que encontramos. Tarra. La jarra de cerveza que encontramos. En fin. De que están marcados en el mapa con una estrellita. Y... Pues vamos a comprarlo. Para mostrarte. El rifle no me gusta. La TMP tampoco me gusta. Pero son buenas armas, la verdad. Este rifle no. La TMP sí, más o menos. El famoso lanzacohetes. La mira para el rifle. El spray de primeros auxilios siempre está agotado. Por eso es bueno traer uno en el inventario. Aunque generalmente yo lo suelo vender. Trucar. Significa mejorar el arma. Aquí... La... Vina. Si tú te quedas con esta pistola durante todo el juego. Porque incluso hay un logro. De acabarte el juego de principio a fin. Con esta pistola. Y la ventaja es que puedes explotar cabezas con esta. Me gusta mucho esta pistola. Ya he conseguido ese logro. Y... Yo creo que podíamos quedarnos con esta pistola todo el juego. Lo malo es que este sujeto habla cuando yo hablo. Vamos a mejorar la potencia de fuego y la velocidad de recarga. Eso nos hace ahorrar un poquito. La cadencia de fuego tampoco estaría mal. Mira, si va a ser un arma con la cual no te vas a quedar toda la partida. Yo te recomendaría que solo le mejores potencia de fuego y velocidad de recarga. ¿Por qué? Porque más adelante te va a salir este buhonero con mejores armas. Lo ideal sería comprárselas porque tienen más potencia. Mejores características, etc. Y para que aguantes, simplemente puedes incluso mejorar solamente potencia de fuego. En el caso de la primera escopeta que tenemos ahorita aquí. Yo como pienso en dejarme esta, vamos a mejorarle la cadencia. Este es el tipo de cosas. Por ejemplo, yo creo que me gustaría la Striker. No. La Striker es la última escopeta que puedes conseguir aquí en este juego. Ya la consigues creo que en la tercera isla. Y el arma antidisturbios la consigues en la siguiente isla. Que es en el castillo de Salazar. Esa es mi escopeta favorita, el arma antidisturbios. Por lo que esta escopeta... No sé si mejorarla... Bueno, vamos a apostar por la potencia de fuego como te dije. Porque va a haber zonas como la que estamos a punto de llegar. Donde si nos van a caer muchos enemigos. Incluso me podría aguantar con ella, pero... Mira, vamos a aguantarnos. Vamos a aguantarnos con la escopeta. Estoy mal porque el hecho de aguantártelo... Hace que gastes más balas. Coger hierba roja. Y mil pesetas. Pero ves, tenemos 40 mil pesetas. Ya ahorita hicimos unas buenas compras con el buhonero. ¿Cuántas balas de escopeta tenemos? Tenemos 19 en total. Vamos a recorrer a este pequeño huevo por acá. Déjame organizar un poquito. Ahí está. Ya se ve un poco más presentable, ¿no crees? Ahora combinamos esta con esta. Y ya. Tenemos 3 más el aerosol. 4 métodos de curación instantáneos. Y el huevito por acá arriba. 2 hierbas verdes disponibles. Y balas de rifle. Que son las blancas. Estas balas de rifle... Yo no te recomendaría que las venden. Te van a estar saliendo balas de distintas armas. Las puedes vender. De las que no vayas a ocupar. Pero al menos, en mi opinión, la escopeta, la pistola y el rifle son las 3 mejores armas de este juego. Un rifle decente lo vamos a conseguir en el castillo de Salazar. Entonces es bueno que vayas acumulando las balas. Porque son raras de que te salgan al inicio. Ya que tenemos todo esto hecho. Ahora sí guardamos. 56 minutos. Creo que nos da para resolver esta escena, ¿no crees? Buena suerte, amigo. Porque va a estar difícil. Ahí está. ¿Deja que ellos vengan a ti? Perfecto. La paciencia es la clave. Suicidio. Dispara. Perfecto. Suéltalo. Oh, oh. Uy, casi. Súbete. No, no, no. Ah, no sabía que era con el mouse. Ya sé. Maravilloso. ¿Usaré el sprite? No, voy a usar uno de estos. Perdón si me noto un poco torpe. Pero es que ya tenía mucho tiempo que no jugaba esta parte. Ahora por acá. No. 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 Dios, como no vi a esos tipos No tienen por qué estar aquí ellos Esto no sé por qué Esto no sé por qué ¿Será posible que la horda haya empezado? ¡Joder! ¿Quién es? Emblema mitad derecha Bien Órale, me asustó ¡Joder! ¡Joder! ¡Ahhh! No hay más. Ok, el que sigue. La musiquita no se calla, ¿eh? Es un poco molesto. Otra granada incendiaria. Ah, ya sé quién falta. Por eso no se calla la musiquita. Mil pesetas. Hierba amarilla. Las hierbas amarillas son las mejores. Ahora atravesamos el puente. Igual esta escena se puede pasar de varias maneras. Puedes venirte también para acá y vas a encontrar barriles explosivos. Fuera abajo. Murió. Balas de rifle. Te digo, ¿puedes venirte hasta acá arriba? Y estos barriles les disparas y explotan. Entonces, digamos que aquí los recibes, la horda, pero recibes mucho golpe. Porque lanzan sus hachas, lanzan sus cuchillos y te están pegando, entonces recibes mucho castigo. Por eso no me gusta venirme para acá. Y el modo, el modo en el que estoy jugando es como si estuvieras en la máxima dificultad. Porque cuando estás así, créeme que tienes que ahorrar muchas balas, los enemigos hacen daño, hacen mucho daño de hecho. Y hay que cuidarse mucho, pues, de no recibir la mayor cantidad de daño posible. Por eso te digo, este modo de juego que estoy haciendo es como si estuvieras en la máxima dificultad. Entonces, lo puedes aplicar si es que te animas a jugar también Resident Evil 4 antes de que sea su rework. Ahorita lo que voy a hacer es que podría seguir por la puerta, ya que el emblema se mete en esa puerta azul. A ver, déjate la señalo. En esa puerta azul que se ve al fondo. Ahí se ponen las dos partes del emblema que acabamos de conseguir. Pero yo ahorita lo que voy a hacer es guardar. Guardar para dejar el capítulo aquí, por supuesto. Lo hicimos sin problemas, creo que sin recibir daño. No, sí recibimos daño. Entonces, mala mía por ahí. Fíjate que lo que voy a hacer aquí es fusionar esta con esta. No lo voy a juntar con esto porque, mira, la hierba verde y la hierba amarilla también te restablecen una buena parte de salud. Entonces, si recibes dos, tres golpecitos, es mejor curarte con esta que con esta. Sería un desperdicio de vida si usas la roja con verde. Así que ya que estamos por aquí, no nos hemos alejado mucho de la máquina de escribir. Pues nos regresamos otra vez. Y listo. Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es posible y si tiene mucho apoyo la serie, la vamos a traer dos veces a la semana. Ya así muy loco, tres veces a la semana. Pero diario no podría, gente. Entonces ya veremos qué tanta aceptación tiene. Recuerden que esto es por haber entrado al mes de octubre. Sé que tal vez Resident Evil 4 no sea muy tenebroso. Pero igual creo que hay que ponernos un poco temáticos con la situación. Nos vemos para el siguiente capítulo. Hasta luego.